Que tal todos mis amigos de Facebook, de YouTube, aquí estamos una vez más con Sureños Musical desde Patterson, Nueva Jersey Y vamos a hacerle una pequeña pregunta, aquí los compasos, ¿cómo se la están pasando en esta bonita fiesta? Nos lo estamos pasando bien aquí con todas las racitas de Patterson, Nueva Jersey, estamos trabajando esta noche, muy contentos, muy contentos estamos Aquí en Malboro está siempre al millón y gracias ahí por subir los videos y por subirnos muchas cosas en YouTube, en Facebook Mil gracias ahí, recuerda que aquí en Malboro para cualquier evento, ahí 100% los videos nítidos ¿Y qué tal compita Belita? Una vez más nos volvemos a encontrar aquí en Patterson, ¿cómo ve el ambiente allá atrás? Sí, está bueno el ambiente, la gente es muy de ambiente y pues ahí se motiva uno más para echarle más ganas y vamos adelante La verdad me han sorprendido con nuevas canciones, he escuchado unas nuevas canciones ahí que tocaron Y la verdad les deseo mucha suerte, sigan adelante compita, ¿eh? ¿Y qué mi Andy? ¿Cómo va esa guitarrita? Ya le va yendo mal, ¿no? ¿Y cómo se siente ahí con Sureños Musical ahí atrás? Me siento bien y con la gente que estaba bailando con la canción que tocamos ¿Y el ambiente allá? ¿Cómo ves el ambiente? ¿Baila la gente o no baila la gente? ¿Sí, verdad? Sí, sí, baila la gente aquí Mucha suerte Andy, sígueme tocando bonita esa guitarra, ¿eh? Y aquí tenemos al mero mero acordeonista de Sureños Musical que nada más y nada menos, Kevin Kevin, ¿cómo ves ese ambiente allá atrás? No, a la gente sí le gusta bailar, todas las canciones que tocamos bailan ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes con Sureños Musical? ¿A todo dar, no? Muy contento, me gusta cómo está Sureños Y vamos aquí con el muchachón Alexander, ¿qué tal compita? ¿Cómo le estás pasando allá atrás con Sureños Musical? Está muy bien el vestido Muy bien, eso es todo, échamele ganas ahí a las percusiones, ¿eh? Mucha suerte Y aquí tenemos al mero guitarrista bajo sexto, ¿qué tal compita? ¿Cómo ves el ambiente allá atrás? Pues muy bueno, ahí la gente bailando pura música norteñita, ahí echándole ganas ahí con nuevas canciones Y un saludo ahí a toda la raza ahí de Facebook que nos apoya grupos sureños Un saludazo ahí Me da muchísimo gusto compitas, les deseo toda la suerte del mundo Sigan adelante, ya saben, encuentren confirmación en Marlboro Y ahí chequen sus videos por Facebook, por YouTube Y mucha suerte, y lo repito, y ustedes son... ¡Síñor Musical! Tú ya los conoces Tú ya los conoces Tú nos has visto tocar en los escenarios Con grandes agrupaciones Haya Internacional No somos de otro mundo Pero si somos de otro nivel En cada presentación Damos el todo por el todo Para nuestro público Subenios Musical Nuestra música Norteño Banda Subenios Musical La tuba y el acordeón Se fusionan para crear El mayor impacto musical En este lugar Una nueva generación de músicos Con el estilo incomparable Subenios Musical Originaria de la mixteca poblana Tierra Tierra Compa Aquí están Subenios Musical Subenios Musical Subenios Musical Subenios Musical Subenios Musical Subenios Musical Música 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 Me gusta tener el diadol, me gusta tener el diadol, para no estar cayendo Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Música Música Por ahí viene mi lúdida, por ahí viene mi lúdida, presión celeste Música 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 Por ahí viene mi lucha, por ahí viene mi lucha Que siga el coronado Con tu ojos, un poquito de olor, un poquito de olor Porque me voy a su lado Por ahí viene mi lucha, por ahí viene mi lucha Que siga el arco de este hielo Es de enamorar de este hielo Es de enamorar de este hielo Para que la vida me jueces Me gusta ver el diablo Me gusta ver el diablo Para no estar batallando Cuando una bella dice adiós, cuando una bella dice adiós La playa está enterada Buenas noches, buenas noches, tengo andas de ustedes Vamos a ver nuestro reaño, iniciando el primer set musical de esta nochecita Ahí está papá, le damos felicidades Gracias por la invitación Hay alguien más o menos malo Por supuesto, si es de aquí En estos eventos Así que seguimos, seguimos más caminas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!